¿Qué hemos encontrado haciendo el análisis de la licitación? Es que por una parte no hay unas exigencias mínimas ni tampoco unos incentivos para hacer que algún porcentaje de la flota que se va a proveer, 1.400 buses, sean más allá del diésel, tengan una tecnología más allá del diésel, es decir, a gas híbridos o eléctricos. Bogotá requiere dar un paso, además estamos también sujetos a convenios internacionales como el Acuerdo de París que proponen la eliminación del diésel a partir del año 2024, muchas ciudades y países ya lo están haciendo o están teniendo planes para la transición y Bogotá no puede permitir que durante 12 años más, qué es lo que va a durar este contrato nuevo, pues sigan rodando buses exclusivamente a diésel. Cartagena, Medellín, para hablar ejemplos en Colombia, ya tienen buses eléctricos o buses a gas, porque Bogotá no va a dar ese paso, además necesitando y teniendo unas condiciones de contaminación ambiental que son preocupantes y que hay que transformar. ¡Gracias! ¡Gracias!